Hola amiguitos, ¿estáis cansados de escuchar noticias que a las 2 horas se desmienten? ¿Cansados de escuchar noticias hechas en 15 segundos mal y con prisas? Bueno, aquí ha llegado algo que seguro que no os esperabais, el afilado... ¡No! ¡Las noticias de ayer... ¡Hoy! ¡Muy buenas a todos! Estamos en un nuevo vídeo de las noticias de ayer, hoy vamos con las noticias de día 12 de septiembre, sábado y... No, no hay mucho, no hay mucho, volvemos a noticias estúpidas, pero la última es brutal, la última es callar bocas a sacos, entre ellas la mía. Bueno, empezamos con madres, madres, madres y Pokémon. A ver, tenemos a Simon Tiburling, que igual no suena, a mí no me suena nada hasta que he leído esta noticia, pero bueno, actualmente es un jugador de fútbol que está en la selección sub-23 de Suecia, y es un jugador que es bueno, ¿vale? Pues bueno, a Simon el fútbol no le atraía con locura, no era su deporte más favorito, ni le gustaba el deporte en sí, pero era bueno, era bastante bueno. La madre vio potencial en él, y viendo que a Simon le gustaba otra cosa en concreto, la madre le ofreció un trato. Dijo, a ver, yo te proveo de lo que a ti te gusta, es como si fuera un yonki, tranquilamente. Yo te proveo de lo que a ti te gusta, de la buena mierda, y tú entrenas al fútbol. El chaval accedió. Y bueno, la madre le compraba sobres de Pokémon, de cromos de Pokémon, sí, a cambio de que Simon jugase al fútbol. Lo cachondo de todo es que a día de hoy, lo he dicho, Simon juega la selección sub-23 de Suecia, y tanto el Manchester United como el Bayern de Múnich quieren hacerle pruebas para intentar ficharlo. Joder, o sea, pasa de que tu madre te hace un pequeño chantaje para que hagas una cosa y mira donde ha acabado. O sea, madres del mundo, incitad a vuestros hijos a estudiar más o hacer deporte o X cosa comprándole lo que les gusta. Videojuegos, por ejemplo. Los videojuegos no son enemigos. Como veis, pueden ser un gran aliado. Bueno, segunda noticia, aunque el vídeo que estáis viendo es del MMORPG, no he encontrado ningún vídeo de Star Wars Revolución, bueno, Revolución no, Revolución, Star Wars Revolución, un juego gratuito para iOS y Android que actualmente ya está disponible, y que bueno, es un nexo entre la sexta película de la saga y la séptima que está a punto de, bueno, la que va a salir. El juego es un juego estilo Diablo, y se puede jugar hasta cooperativo. Y lo mejor de todo es que es gratis, es totalmente gratuito. Y lo he dicho, si tenéis alguna de estas plataformas, iOS o Android, lo podéis descargar y a ver qué tal está. No sé, a mí el tema de que sea un nexo argumental entre la séptima y la séptima película, me gustaría jugarlo. Por desgracia no puedo, pero me gustaría jugarlo. No sé, tiene que tener una historia al menos buena. O sea, la desarrolladora que la ha hecho tampoco es que sea la polla, así que el juego será una mierda, seguramente. Pero al menos el argumento está agachondo. Bueno, tercera noticia, vámonos con Dota 2. Y aunque ya se ha arreglado, y no lo he encontrado en el único vídeo que encontrado de 30 segundos, y poner 30 segundos en bucle no me ha parecido bien, así que os pongo un vídeo random de Dota 2. Bueno, aunque ya se ha arreglado, lo dicho, ha habido, después de esta última actualización, un bug bastante heavy. A ver, para los que juguéis a cualquier MOBA, sabréis que aparte de las líneas, o sea, de las calles donde se enfrentan los campeones, por así decirlo, hay una especie de, vamos a llamarlo como se dice, en el Lord Jungla, en la que hay enemigos neutrales. Vale, pues en Dota 2 también hay una jungla con enemigos neutrales. Y bueno, lo cachondo es que el bug este hacía que uno de estos campamentos de enemigos neutrales en concreto, si alejaba demasiado a los enemigos de ahí, repopeaban, o sea, volvían a salir inmediatamente, los matases o no. ¿Qué quiere decir esto? Que se daban casos de que, por ejemplo, si el campamento tenía dos enemigos, alguien los atraía afuera de su campamento, aparecían otros dos, los volvía a atraer, aparecían otros dos, llegaba el momento en el que te podían, podías tener ahí 20, 30 enemigos de ese tipo, y era imposible acercarse. Muy heavy que a estas alturas en Dota 2 ocurra algo así, muy heavy. Pero lo dicho, Valve ha sido muy rápido en arreglarlo y ya está. Y bueno, la última noticia es, lo dicho, la noticia para callar bocas, 29 días después, realmente 28 días con 8 horas, llega el momento en el que la gente que está jugando a Twitch Plays Dark Souls, se han cargado a Ornstein y Smoke. O sea, por habilidad, por habilidad este boss es el más chungo de Dark Souls. Bueno, del Dark Souls original, si hablamos de la Prepare to Die Edition, no es el más chungo ni de coña. Pero, de la edición normal, que creo que es el que están jugando, es el más chungo de todos, por habilidad, y se lo han cargado. O sea, yo me he quedado roto, cuando he visto esta noticia me he quedado roto, porque cuando empezaron este juego, yo dije, ni de coña se lo van a acabar, ni de coña. Porque precisamente he pensado, joder, van a llegar a voces como este y los van a reventar. Pues no, pues no, se lo han cargado, se lo han cargado y, joder, joder, es un poco como hostia puta, hostia puta, si se han cargado a Ornstein y Smoke, el juego se lo van a acabar, eso es así, ya es cuestión de tiempo solo. No sé, aplausos, 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 aunque eso sí, el tema de hacer pausas para elegir cómo moverse y tal. Y bueno, vamos con el comentario del día, que es de Miguel APK Android Paracalipos, Dios, que hace referencia en su comentario a la pistola de agua de metal gear Sony 5, que dice, también puede disparar a las partes de un soldado, que así parecerá que se ha meado encima. ¡Je, je, 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 je! ¡Soy malévolo! Lo eres, amigo, lo eres, lo eres, tu maldad no conoce límites, no conoce límites. O sea, probablemente, si en un futuro pillas una cantidad de pasta increíble, seas un supervillano de cómic, eso está clarísimo. Y bueno, hasta aquí la noticia de hoy, espero que os hayan gustado, lo dicho, es sábado, no esperéis mucho más, no esperéis mucho más. Y poco más que decir, si os ha gustado el vídeo, le quesito, ha sido un dislike, que se le va a hacer. Y nada más, pasad buena noche, dormid bien y mañana al pie del cañón, como siempre. Ya está, os vemos, mapachitos.